saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias denuncian a través de las redes sociales que el régimen castrista realiza múltiples desalojos a familias cubanas sin importar si tienen niños en una publicación el medio de comunicación democracia tv afirma que los desalojos se han convertido en el diario vivir de las familias cubanas sin importarles niños ancianos madres solteras embarazadas o las enfermedades el régimen castrista desaloja diario a miles de familias cubanas que viven desamparadas sin protección legal ni atención social diputada mexicana los médicos cubanos son agentes políticos la diputada mexicana américa rangel asegura en sus redes sociales que los médicos cubanos son en realidad agentes políticos que son enviados a méxico para formar comités comunistas embajada de eeuu en habana crítica complicidad de cuba en la falsa narrativa rusa la embajada de eeuu en habana volvió a remeter contra la complicidad de la dictadura de cuba en la promoción de la falsa narrativa de rusia relacionado con invasión a ucrania la sede diplomática de eeuu informa que aquí medios estatales de cuba culpan de la invasión de rusia ucrania a eeuu y a la otan repitiendo la desinformación de rusia gobierno cubano licitará 300 establecimientos gastronómicos pese a que el estado cubano defiende el control estatal sobre la red gastronómica licitará una red pequeña de establecimiento de ese sector cuya transformación no está en condiciones de acometer seguridad del estado amenaza periodistas independientes tras su regreso a cuba según el periodista vladimir turro paez la seguridad del estado los amenazó diciéndoles que tenían que irse ya de cuba o podría ir a parar a la cárcel confirman daños estructurales en el emblemático teatro martí por explosión del hotel zaratoga se encontraron grietas en los muros laterales de la edificación que está a punto de cumplir 138 años decretan duelo oficial en cuba por la tragedia del hotel zaratoga la bandera nacional de cuba andeará a media hasta desde las seis horas del día de hoy 13 de mayo hasta las 12 de la noche del 14 de mayo encuentran cuerpo de último desaparecido tras la explosión en el hotel zaratoga se supone que son los restos de la trabajadora del hotel que aún no había sido encontrada cuba niega represión contra niños y adolescentes del 11 de julio ante cuestionamiento de la onu la onu cuestionó los procesos irregulares contra menores detenidos del 11 de julio a lo que el gobierno cubano respondió que negaba categóricamente los maltratos contra jóvenes tras las protestas cubanos encaran a funcionarios del régimen en canadá cubanos residentes en canadá encararon el martes a funcionarios del régimen de la isla que asistieron a la proyección de la película el mayor un filme del 2018 dedicado al patriota camagüeyano ignacio agromonte y luinas a donde quiera que vayan vamos a estar no van a colonizar nuestro espacio dijeron los emigrados quienes se impidieron que los funcionarios contestaran preguntas del público frente a representantes de varios países